Los buenos comentarios para la actriz no se hicieron esperar Geraldine Bazán posó desnuda en 2008. Foto, Greti y Machis No cabe duda que Geraldine Bazán está completamente concentrada en Marlène, una bailarina exótica a la que le da vida en la telenovela Falsa Identidad, de Telemundo, y muestra de ello fue el vídeo que publicó en su cuenta oficial de Instagram. En el clip se puede apreciar a la actriz en una piscina con sexy lencería negra besándose con el actor holandés Martin Kuiper mientras la cámara capta la buena figura de la expareja de Gabriel Soto. Y bueno, esto pasó después, no saben lo que fue grabar esta escena, nos ahogábamos, me congelaba, se nos iba la luz, en fin, cero glamoroso, pero como nos divertimos, arroba falsa identidad de TV arroba martin barra baja actor, escribió la hojiverde al pie del material que hasta el momento ha acumulado más de 280.000 reproducciones y cientos de buenos comentarios. Quedó linda la escena, muy hermosa Geraldine, sigue siendo una diosa, Geraldine estás cada día más linda desde tu divorcio, súper candente la escena, me encantó, punto, mira aquí el vídeo. ¡Gracias!